antes de comenzar queremos informarte que puedes ganar tarjetas google play de denominación 5 euros participar es muy sencillo solamente debes dirigirte a la comunidad de nuestro canal y una vez estando en la comunidad solamente debes bajar un poco para ubicar la publicación correspondiente al sorteo las reglas están escritas bastante claras y solamente debes dejar un me gusta a esta publicación y pues para participar un comentario diciendo la razón por la que quieres ganar una de estas tarjetas la primera será entregada el 20 de diciembre 2018 y la segunda el 10 de enero 2019 quiero que la textura del juego el juego que se vuelve a usar el nativo se vuelve a poner un 3 de ese ultra street fighter 4 ultra mega hiper street fighter hola y ahora es como polígono, ahora es la play 1 ese me gustó mucho salía uno que salían con unas cuyas había otro que era como blanco y verde y esto nos quedó 1 1 y 1 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Stuy incorrectada! No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el jugador? No puedo, solo. ¿Cuál es el jugador? ¿Esto? ¿Quién sirve? ¿Quién sirve? ¿Quién sirve? No, 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 no. Are you hurt? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.